Bien, presta atención, familia Exatrona. A continuación, duela de dos caballeros que han perdido la noche de hoy. Cada uno tiene dos vidas. Es Yoridán Martínez contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Noche fresca! Ya llovió para todos los atletas. ¡Vete, caño! ¡Vete, caño! Se gritan los doces. El grito de guerra de Yoridán Martínez. Un perfeccionista. ¡Le cae el vaquero! ¡Tremendo golpe que se da el vaquero! ¡Se para Kelvin Noé Rentería! ¡Adolorido! ¡Muestra de dolor del vaquero! ¡Se cayó de la escalera! ¡El circuito está resbaloso! Cuando llovió quedó completamente mojado. Hay que tener mucho cuidado. Pasos firmes. Tiene la ventaja el cubano de Fontana, California. El que llegó como reemplazo en la primera semana. El perfeccionista. El hombre que lo ha dejado todo. La sorpresa de la temporada es una realidad. El vaquero con toda su experiencia se va recuperando toda su potencia. Con toda su fuerza. Llega primero Yoridán al área de la puntería. Aquí el que pierda se va a quedar con una sola vida. Imagínense si hay presión. ¡Lanza Yoridán! ¡Derriba Yoridán! ¡Derriba tres ensaladeras! ¡Lanza el vaquero! ¡Derriba el vaquero! ¡Tiene la ventaja el cubano de Fontana, California que le quedan cuatro ensaladeras! ¡Le quedan tres al vaquero! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Buen finales que vamos a tener! ¡Lanza el vaquero! ¡Derriba el vaquero! ¡Falla el vaquero! ¡Yoridán! ¡Yoridán! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez colocando con drama la victoria! ¡Tiene dos vidas Yoridán! ¡Tiene una vida el vaquero! ¡Le queda una vida el vaquero! ¡Gran final entre Yoridán Martínez y el vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Pasamos la página! ¡Batalla de las damas en este circuito! ¡A continuación, Katherine Ibargüen contra la Pantera de Lisboa! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Gran batalla! ¡Dos realidades! ¡Candidatas naturales al título! ¡Tienen dos vidas cada una! ¡Recuerden que todos los atletas comenzaron con tres vidas! La noche de hoy se está buscando ganar la inmunidad ¡Una mujer y un hombre! Además, 5.000 dólares ¿Qué significa la inmunidad, familia Xatulón? Es el descanso Hasta el día jueves cuando regresen a la competencia aquellos que ganan dicha inmunidad ¡Siete días! ¡Faltan siete jornadas! Para conocer al campeón y la campeona de Xatulón, Estados Unidos Y cada uno se va a llevar 200.000 dólares Y además, familia Xatulón, familia de Telemundo, el día 17 de enero Por favor, me emociono Regresa la tercera temporada de La Casa de los Famosos, el Reality Show La telenovela de la vida real donde todo puede y va a pasar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con cuidado ahora! ¡Último metro! Las indicaciones de todos los atletas ¡A la hora todas y niacas! ¡Cuidado que está resbaloso el circuito! Llega la Pantera Dos vidas para ella, dos vidas para Ibargüen Lanza la Pantera Lanza Katerin con potencia ¡Derriba la Pantera que tiene la ventaja! Lanza a Denise, lanza a Katerin ¡Le quedan dos ensaladeras a Denise! ¡Le quedan dos ensaladeras a Denise! Está buscando su primera victoria de la noche Lanza la Pantera, derriba ¡Denise! ¡Denise! ¡Allí está! ¡Ruja la Pantera por primera vez en la noche! ¡Y la Pantera con esta carrera! ¡Llega a 100 victorias en la temporada! ¡100 victorias para Denise Novoa! ¡Le quita otra vida a Katerin Ibargüen que queda con una! ¡Denise Novoa queda con dos vidas y su tiempo! ¡1.37.14 para su carrera, su victoria número 100! Seguimos en la batalla individual Primer día de la semana final en la competencia más feroz del planeta Aquí en el All Stars A continuación, Javier Sintrón contra Johnny Magallón ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Buena carrera de dos atletas Que han sabido representar colectivamente el color rojo En la séptima temporada Aquí en el All Stars A Johnny Magallón Desde el primer día de la temporada Aquí Les recuerdo a ustedes, familia Sintrón, que en enero ¡Vamos con todo! Porque regresa a la casa de los famosos En su tercera temporada La telenovela de la vida real Y por supuesto también regresa Y escuche bien Después de siete temporadas exitosas ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! De la serie Más exitosa de la televisión hispana Aurelio Casillas Rafael Amaya regresa En el Señor de los Cielos Ya lo saben, familia Exatrón Tiene una leve ventaja Johnny Magallón Y al decir que tiene una leve ventaja Johnny Quiere decir que Javier se ha recuperado Atrás han quedado los días Donde les acaban hasta 10 y 15 metros de ventaja Llegan al área de la puntería A trabajar con los sacos de arena Lanzan los dos Derriba Magallón Responde Javier Es el toma y dama en el área de la puntería Golpe y contragolpe Le quedan cuatro ensaladeras A cada uno Regresa Javier Sintrón Lanza Javier Derriba Javier Regresa Magallón Que le pone potencia Javier Sintrón Knockout 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 para el campeón de la quinta temporada Trabajando bajo presión Javier Sintrón se mantiene invicto Le quita una vida a Johnny Magallón Que ahora tiene una vida Comienzan a desaparecer las vidas para varios atletas Eso quiere decir que comenzamos a trabajar bajo presión No habrá margen de error para varios de ellos A continuación Viviana Michelle la cazadora con dos vidas contra la Yamilet Peña Que se mantiene invicto Concentrados Listas Tres Tres Uno Y le recuerdo familia Xatron a todos ustedes Que cuando termine esta batalla por la primera inmunidad y 5 mil dólares la noche de hoy Vayan a XatronEU.com Y allí podrán ver toda la convivencia de los atletas que desde el día de ayer Ya conviven todos en la villa Xatron Buena batalla Las dos supieron representar el color rojo Aquí viene la gimnasta olímpica Yamilet Peña Tiene la ventaja Estamos en todas las redes sociales como ArrobaXatronEstadosUnidos Si usted puede opinar Lo invito a que opine A que deje sus comentarios utilizando el hashtag XatronEU Cosi se caía Yamilet Se tropezó Yamilet Se escuchaba un pequeño grito Quizás alguna incomodidad física Rastrera para las dos Para llegar al área de la verdad Yamilet Primero que Viviana Le pedían mucho cuidado a las dos Está resbaloso el circuito Ha llovido toda la noche Lanza Yamilet Derriba Yamilet Tiene la ventaja Yamilet Responde Viviana ¡Vamos! Tratando de derribar las torres del medio Le queda una ensaladera Yamilet Y se puede mantener indicta Lanza Viviana Yamilet Viviana Yamilet Allí está Se mantiene con tres vidas Dos victorias para ella la noche de hoy Le quita una vida la cazadora Que ahora solamente tiene una El tiempo de Yamilet 1'25'88 El Toro Chuy Almada El de Tucson Arizona Mantiene sus tres vidas indictos La noche de hoy en este circuito Va a enfrentar a continuación A Yoridán Martínez Que tiene dos vidas Concentrados Lictos Tres Dos Uno Buena batalla La potencia La velocidad La experiencia de Chuy Almada Se vienen gritando en el circuito También el vaquero que los acompaña en el recorrido Un hombre calculador Un perfeccionista como Yoridán Martínez Quiere evitar quedar contra las cuerdas Tiene dos vidas Recuerden todos los atletas comenzaron con tres Y Chuy no ha perdido ninguna vida Un poco más rápido Chuy Derribando las banderas Anan la cuerda Sigue teniendo la ventaja el Toro Llegarán al área de la puntería Y usted se preguntará ¿Por qué no utilizan la potencia? ¿Por qué no lanzan con fuerza algunos? Es un arma de doble filo Si fallan Van a tener que buscar los sacos Al fondo del área de la puntería Muy lejos De la línea de la verdad Vamos a ver qué hacen los dos Chuy derriba Tira a colocar Yoridán Tiene la ventaja Chuy Lanza el Toro Derriba el Toro Le queda una al Toro Le queda una ensaladera al Toro Vaya muy arriba Allí está La rozó Apenas la rozó Y fue suficiente Chuy Almada se mantiene invicto la noche de hoy Con tres vidas Le quita otra vida Yoridán Martínez Y lo deja con una vida El tiempo del Toro El más rápido 1'16'27' No, este circuito no, 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 no No le consigo la confianza O sea, no, no, no puedo Le tengo como un ufo Soy muy lenta Seguimos en la batalla individual A continuación Alondra Nona González Que se mantiene invicta la noche de hoy Con sus tres vidas Contra Katherine Ibargüen Que trabaja bajo presión Contra las cuerdas Con una sola vida Concentrados ¿Listos? 3, 2, 1 Si pierde Katherine Ibargüen Será la primera eliminada La noche de hoy En esta batalla individual Por la inmunidad Trabajando contra las cuerdas Mención aparte Para los dos atletas Javier Cintrón Y Alondra Nona González Que han estado buscando Su mejor forma Su 100% En las últimas jornadas Un tributo A la convicción Al trabajo mental A todos aquellos Que no se quieren rendir nunca Contra la adversidad física Alondra Nona González Y Javier Cintrón No han perdido vidas La noche de hoy Al igual que Yamiguel Al igual que Chuy ¡Fuerte! Zigzag para las dos El descenso para Katherine Sigue, sigue, sigue Vamos, va bien, va bien Se desliza a Vanona Le dé ventaja para Katherine Ibargüen Ha llegado el momento De la verdad para ella No hay margen de error Aquí lo tiene que dejar todo Necesita potencia Necesita precisión En cada uno De sus lanzamientos Alondra Nona González Concentrada Enfocada toda la noche Han llegado igual Al área de la puntería Donde todos se definen La competencia Más feroz del planeta Lanza Katherine Y derriba Derriba Katherine Vuelve a derribar Derriba Nona Se va acomodando En el área de la puntería Nona No se cae No se cae La última torre Con dos tiros Con dos tiros Derribó dos torres Regresa Alondra Se tropieza Alondra Derriba Katherine Alondra Nona González Mantiene el invicto Y sonríe Allí está la mirada al cielo Le quitó la vida Que le quedaba A Katherine Ibargüen Y Katherine se retira De la batalla individual La noche de hoy La primera eliminada Alondra Nona González Que se va sola Que no lo puede creer Allí está manteniendo Su invicto Su tiempo 1'37'58 Katherine Ibargüen Se convierte En la primera mujer Eliminada En la batalla Por la inmunidad Comenzando la primera semana Si usted cree Que vivió adrenalina En la carrera anterior Presta atención El que pierda se va Sería el primer caballero De la noche eliminado Johnny Magallón Contra el vaquero Kelvin Noé Rentería Concentrados Lictos 3, 2, 1 Votan Si hay velocidad En los primeros metros Los emparejamientos También hablan Los números También hablan Estos dos caballeros Se han enfrentado 46 veces 21 victorias Para Johnny Magallón 25 para el vaquero Kelvin Noé Rentería Atentos todos En San Diego, California Aquí está El futbolista profesional El hombre de mayor edad en la competencia en el All-Stars. La edad solamente es un número. Lo ha demostrado Johnny Magallón. Ha superado todo. Por otro lado, el vaquero. Atención, Dallas, Texas. Su tercera oportunidad. Me refiero a su tercera experiencia. Estuvo en la tercera y en la quinta temporada. Vamos, Cammy, vamos. Las ventajas para Kelvin. El que pierda se va la noche de hoy. Pero solamente por la noche de hoy. Mañana regresaría a la competencia para seguir batallando. Le queda una vida a cada uno. Llega Magallón a toda velocidad. Se dispone a lanzar al vaquero. Lanza al vaquero, derriba al vaquero. Se caen tres ensaladeras. Johnny Magallón, el vaquero, derriba al vaquero, el vaquero, el vaquero. Le queda una ensaladera al vaquero. Lo liquida el vaquero. Eliminado Johnny Magallón, el primer caballero de la noche. Queda con una vida al vaquero y su tiempo. 1, 11, 87. Queda con una vida al vaquero. Queda con una vida al vaquero. CC por Antarctica Films Argentina